¡No! Buenísimo me encanta esta cosa Muy bueno ¡Buenísimo! Yo me voy a la cama ¡Manuel es año nuevo! ¿Cómo vamos a sacar el tema? Le decimos a él, a ella, algo junto Ya te dije que no sé ¡Ah! ¡Tan hermoso! Parecen Fredo en El Padrino 2. Salud, mi familia. Yo creo que si Manuel viene a mi clase, el Mario le va a ayudar mucho. ¿No te diste cuenta que Manuel no se ríe? Yo ya me estaba por ir a la cama. Este colchón es una mierda. Estaba ilusionada con que te separes de esa chica. Ojo, no es mala, pero tiene una energía. ¿Qué me mirás así, la concha tuya? Nada, te miro. Me mirás como queriendo decir que es así por culpa mía. Ay, lo dijiste vos, no yo. Dejame liberar a Manuel. Te apuesto que en una semana es otro tipo. Te lo juro. Hacele hacer ese ejercicio que me hiciste a mí esa vez. Es buena. Escribir en ese papel, no puedo. En mayúsculas, grande. ¿Qué dice? No puedo. Ahora tachan no. ¿Ahora qué dice? Puedo. Así de fácil. Vos sos coach. De un grupo hermoso. ¿Padrino? Nos vamos. ¿Son todos tus aijados? Todos, sí. No quiero que le pegamos plata. ¿Por qué? Porque no sé de dónde carajo la sacan. Porque no sé de qué carajo viven. Este tipo para mí está en algo turbio. Acá encontramos una comunidad maravillosa. Buen día. ¿Qué hacen acá? Yo tenía mucho prejuicio con la gente de campo. Pensé que eran muy brutos. Pero son personas muy buenas, muy generosas, muy humildes. Y están viviendo de eso. No, no, no. Eso lo hago por placer. Entonces, ¿de qué viven? Vivimos del aire, del sol, del amor. ¡Ay, ya casi! Cuenta regresiva. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Hay que brindar por algo. Brindo porque este Año Nuevo todos tengamos la oportunidad de ser personas diferentes. ¿Qué te pasa, Manuel? ¿Con qué? ¡Feliz Año Nuevo!